Padre nuestro te alabamos, tú eres exaltado sobre todos los dioses, eres el único Dios verdadero y reinas. Te rogamos entonces, sabiendo que nos acercamos al Soberano, Creador del cielo y la tierra, que tengas misericordia de nosotros, criaturas tuyas, para que añadas bendición a la predicación de tu palabra, abriendo nuestro entendimiento, guardándonos del error, guardándonos de nuestros propios corazones, engañosos e idólatras. Te suplico, Padre, que también puedas ser un mensajero que traiga la predicación con claridad, también con firmeza. Que tu pueblo sea edificado y que también muchos sean convictos de pecado, y desechen los ídolos de su corazón y tú los conviertas, Señor, a ti, en Dios vivo y verdadero. Esto lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Yo les invito a abrir en sus Biblias Hechos, capítulo 17. Vamos a leer de los versículos 16 al 34. Así dice la palabra del Señor. Hechos, capítulo 17, versículos 16 al 34. Dice así. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te huiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Más algunos creyeron. Juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopaguita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. El texto que tenemos esta noche presenta una variedad de temas que hizo una petición esta semana para saber cómo abordarlo, cómo exponerlo, rogando por sabiduría. Hay una gran variedad de temas y como les decía, uno no quiere errar yéndose por aspectos secundarios sobre aquello que es central en este pasaje que tenemos. Hay muchos que, por ejemplo, han visto el pasaje central que demuestra cómo la Iglesia debe adecuar el mensaje a la época en que vive. Cómo debe adecuarse con el fin de ser relevante en la presentación del Evangelio. Algunos recordarán que hace unas semanas el pastor Eric hablaba acerca de contextualizar el mensaje, contextualizar el Evangelio, lo cual no debemos confundir con el contexto. Es decir, una cuestión es ir a un pasaje de la Escritura y apropiadamente ver cuál es el contexto en el cual fue escrito, a quiénes fue dirigido, cuándo fue escrito y demás aspectos necesarios para una correcta interpretación de un pasaje ni tampoco con dar el contexto o aplicarlo al contexto donde es predicado, es decir, a la Iglesia local a la cual yo le predico. Sino que usualmente cuando hablamos de la contextualización lo que la mayoría entiende es más bien una adaptación del mensaje bíblico para hacerlo más del gusto, más apetecible al pensamiento secular predominante con las lamentables consecuencias de diluir la verdad y rehuir la confrontación. El término es nuevo en ese sentido. La palabra como tal no apareció tardío en el siglo XIX, es decir, de los 1800 en adelante y en textos bíblicos o libros escritos por autores aparentemente cristianos no apareció a partir de los 1960. Entonces vemos que ya hay algo de que preocuparse cuando alguien quiere hablar de contextualizar. También podemos ver elementos apologéticos, es decir, cómo Pablo presenta la verdad de Dios en medio de una ciudad totalmente pagana, como lo era Atenas. Cómo defiende al Dios único y verdadero en medio de los filósofos epicúreos y estoicos distinguiéndolo de los falsos ídolos. Algunos pueden ver también cómo este texto podría enseñarnos acerca de la predicación callejera o al aire libre. También podríamos decir que el sermón que Pablo predica es sobre todo una exposición del Dios que sí puede ser conocido. Y como el hermano Eduardo les ha compartido en las clases de escuela dominical, el Dios que nos hizo es un Dios que se ha dado a conocer y que puede ser conocido y que podemos establecer una relación personal con Él o mejor dicho Él nos salva para que nosotros tengamos una relación con Él. El Dios puede ser conocido, el Dios verdadero. Y podríamos tener toda una serie acerca de los atributos de Dios que aquí son presentados. ¿Quién es este Dios que sí puede ser conocido? Y algunos saben que perfectamente también es un estudio que podría tomar semanas como fue el caso durante el año pasado en los estudios en San Rafael pero gracias a Dios en su providencia es también lo que se estará estudiando en la escuela dominical. Lo importante aquí es que en medio de todo ese contexto histórico de lo que sucede en el Aerópago de Atenas de las filosofías del día de los estoicos y de los epicúreos de este altar levantado al Dios no conocido es que la respuesta de Pablo fue la misma que tuvo en todo otro lugar que él estuvo. ¿Qué hizo Pablo? Predicó la verdad predicó el Evangelio predicó el mensaje de las Escrituras y eso es lo que nos debe a nosotros captar la atención. Pablo no varió aunque las circunstancias aquí eran muy distintas a otras en las que había estado ¿por qué? porque la verdad de Dios es lo que salvará a las personas el Evangelio es el poder de Dios para salvación y eso fue lo que él hizo. Sí, ciertamente Pablo va a citar aquí tenemos que se le llaman poetas a escritores griegos es cierto que en lo que él dice a partir del versículo 24 hasta el 31 no hay una mención a los profetas del Antiguo Testamento pero esto como vamos a ver se debe más al hecho de que se está dirigiendo una población que no tenía ni noción de las Escrituras pero todo lo que Pablo dice aquí puede ser trazado a las Escrituras y Pablo predicó en última instancia lo que predicó siempre como las Escrituras demuestran quién es aquel hombre aquel varón a quien Dios designó para la salvación de nuestros pecados a quien también ha constituido juez de toda la tierra y a quien también resucitó de los muertos nuestro Señor Jesucristo entonces lo que quiero que tengamos en mente es eso la Iglesia del Señor es aquella que predica al Dios conocido que predica al Dios que si puede ser conocido y abordaremos esta porción de las Escrituras en dos sermones hoy veremos primero como la Iglesia predica a ese Dios que puede ser conocido en medio de un mundo idólatra y el próximo domingo si el Señor lo permite veremos el contenido de ese sermón del Dios que puede ser conocido entonces en primer lugar Pablo va a predicar el Evangelio en medio de un mundo idólatra y lo que quiero que destaquemos es la realidad de la idolatría empecemos analizando la realidad de la idolatría versículo 16 dice lo siguiente mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría porque Pablo está en Atenas recordemos que él estaba en Berea y estaba en Berea porque lo echaron de Tesalónica los hermanos vieron que era lo más prudente que Pablo saliera de ahí porque estaban buscando su vida entonces los hermanos lo toman para que salga él huye y llega a Berea una ciudad de menor importancia pero cuando los enemigos de Tesalónica se enteran que también en Berea era anunciada la palabra de Dios que hacen también viajan hasta Berea para obstaculizar la obra de Pablo en medio de los berianos pero por más que lo intentaron no pudieron contra el Dios que está dispuesto a salvar y que tiene pueblo en cada lugar porque igual muchos creyeron a la verdad en Berea no obstante las personas creyeron oportuno los hermanos de la iglesia que se fundó en Berea que Pablo saliera y como él era el principal objetivo de estos enemigos él sale primero y salió rumbo a Atenas algunos piensan que quizás el viaje fue en barco en lugar de hacerlo vía terrestre no tenemos la seguridad de cómo habrá sido pero el mejor de los casos le habrá tomado de tres a cuatro días llegar a Atenas y habiendo llegado a Atenas él enviará un mensaje para que Pablo y Silas le acompañen mientras todo eso se da Pablo habrá pasado al menos él solo una a dos semanas en Atenas y durante ese tiempo recorriendo la ciudad él pudo comprobar esta triste realidad de que Atenas estaba vendida a la idolatría totalmente entregada donde quiera que él estaba altares estatuas templos todos dedicados a lo que no son Dios no que la idolatría fuera una novedad para Pablo o sea es decir lo que él encontró en Atenas no era necesariamente novedoso pero lo que le hizo enardecer su espíritu era el grado de la idolatría que había en Atenas recordemos que en su pasado antes de ser salvado por el señor Pablo fue un fariseo y como tal habiendo sido instruido en la ley él sabía muy bien que sólo había un único dios verdadero y que todo lo demás no eran dioses y no solamente eso habiendo sido ya salvado por el señor como misionero cristiano recordarán que en listra tanto a él como Bernabé lo confundieron con dioses recuerdan a Bernabé con Zeus Júpiter y a Pablo con Hermes o Mercurio porque era el que llevaba el mensaje y los iban a adorar como dioses y ellos dijeron que están haciendo nosotros somos hombres igual que ustedes Pablo conocía de primera mano hasta donde podía llegar la idolatría de los hombres pero de nuevo su espíritu enardeció se indignó se conmovió dentro de sí por el grado de idolatría que había en Atenas el que estaba a la orden del día era rampante Atenas ya no era la ciudad políticamente poderosa como lo llegó a ser antes porque obviamente con la conquista del imperio romano pues dejó de ser la capital y de tener esa relevancia políticamente hablando económicamente hablando pero culturalmente artísticamente seguía siendo el centro del imperio no era la ciudad próspera de antaño pero si era aquella ciudad interesada en rendir culto verdad que nos dice el versículo 21 que todos los atenienses y los extranjeros residentes allí o sea las personas viajaban a Atenas porque ese era el punto de encuentro para todo aquel que quería tener las ricas conversaciones intelectuales acerca de las cosas de la vida del universo y de los dioses usted quería estar con esa crema innata intelectual usted viajaba a Atenas porque ellos no se interesaban en otra cosa sino en decir o escuchar algo nuevo era ese centro de la idolatría y del paganismo eran famosas esas conversaciones en los pórticos sobre todo de hecho el nombre mismo de Atenas a que se debe si no es a la diosa Atenea la supuesta diosa de la sabiduría del arte de la guerra y de otras cosas más que se le atribuyen a ella de la ley y la justicia ese era el nombre de ese lugar era en honor a una diosa no cualquier diosa era una de las que formaba parte de ese Olimpo ¿verdad? esa élite de los dioses porque había una infinidad de dioses pero estaban aquellos que eran los dioses del Olimpo no tenía una de ellas este lugar que leemos aquí el Areópago también tiene un origen debido a otro dios literalmente la expresión es la colina o la cuesta de Ares y si usted también está familiarizado con algunos de los dioses de este panteón ¿quién era Ares? era el dios de la guerra entonces lo que ustedes leen ahí el Areópago literalmente es la colina de Ares esto porque por mucho tiempo la corte se llegó a reunir en una colina que era dedicada obviamente a Ares pero con el paso de los años la corte ya no se ubicaba ahí pero como que se le siguió llamando a esa corte el Areópago digamos que para poner un ejemplo más regional es como que la asamblea legislativa la moviéramos de lugar pero todavía nos refiriéramos a ella como cuesta de moras entonces Pablo lo llevaron al Areópago a la colina de Ares pero de nuevo todo reflejando por donde estaba la idolatría y el paganismo Atenas estaba inundada de estatuas de altares por todo lado y las personas disfrutaban tener esas discusiones ¿cuál es tu opinión de la vida? ¿cuál es tu Dios? y el que tuviera la idea más novedosa pues más bienvenido sería hay autores de la época que llegaron a decir de Atenas que era más fácil encontrar a un Dios ahí que a un ser humano o que había más dioses que personas en Atenas autores de la época entonces podemos entender por qué Pablo en su ser fue conmovido por lo que vio ahí en cada rincón personas sirviendo dioses hechos que fueran esculpidos pintados con templos dedicados todo Dios tenía su oportunidad de tener parte en Atenas de tener su representación y por si acaso se había olvidado alguno hicieron el altar al Dios no conocido parece que tenemos todos los dioses pero si hay alguno que se nos ha quedado por fuera tenemos el plan B al Dios no conocido una ciudad totalmente vendida y dispuesta a aceptar cualquier invento humano como su Dios de hecho que cada uno tenía su oportunidad se demuestra porque el versículo 17 nos dice que Pablo discutía en donde en la sinagoga con los judíos hasta los judíos tenían su oportunidad de tener una sinagoga y de que personas fueran y escucharan ahí el mensaje y habían también algunos piadosos es decir recuerden aquellos que eran gentiles pero también prestaban atención al mensaje monoteísta del judaísmo lo que realmente nos confirma toda esta descripción de Atenas que sabemos por registros históricos pero que sobre todo se nos ha presentado aquí en el pasaje de la escritura es que la idolatría reside en el corazón humano y en Atenas simplemente halló su mayor exposición que es lo que nosotros vemos en las primeras páginas de Génesis cuando Abraham fue llamado si sabemos que fue llamado y que Dios le dio una promesa a Abraham que haría de él una gran nación y que en él serían benditas todas las naciones si eso se le dijo a Abraham pero que sabemos nosotros de Abraham antes que fuera llamado que era lo que hacía a él juntamente con su padre servía a dioses extraños la idolatría en el corazón humano era un idólatra al otro lado del río unos capítulos más adelante que es lo que hace Raquel la esposa de Jacob hurtó los ídolos de su padre Labán Labán era un idólatra y bueno Raquel no se quedó atrás para que llevar unos ídolos y como vimos tampoco Jacob era muy diferente hasta que Dios le salió al encuentro en el éxodo vemos la victoria de Dios sobre todo el conjunto de dioses egipcios si había un pueblo que también tenía un amplio catálogo de dioses era el pueblo de Egipto los egipcios y a cada uno de ellos Dios los venció por medio de las señales que obró de Moisés y de Aarón pero todavía más sorprendente fue que este pueblo de Israel habiendo sido libertado con mano poderosa con brazo extendido lo vemos pocos capítulos después adorando a un becerro de oro estos son tus dioses que te sacaron de Egipto la idolatría en el corazón del ser humano pronto cambiamos nosotros la gloria del Dios incorruptible por imágenes por imágenes de animales y de cosas corruptibles idolatría bien dice el Señor por medio de su profeta Ezequías que el hombre ha puesto ídolos en su corazón rendimos adoración celebramos culto y damos gloria a lo que no es Dios eso es idolatría por eso no se trata solamente de esa imagen mental que a veces podemos tener cuando claramente vemos la idolatría como se expresaba tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de personas literalmente arrodillándose ante estatuas ante altares y templos de fabricación humana pero no son solamente esas figuras esculpidas que son dioses falsos sino que nosotros los podemos fabricar en nuestro corazón Dios acusa al pueblo de tener ídolos en su corazón y de la misma manera nosotros podemos tener ídolos fabricados en nuestros corazones a los cuales adoramos en lugar de servir al Dios vivo y verdadero y este Dios vivo y verdadero que se ha revelado ha dicho claramente que sólo uno es Dios y es Él el que se ha revelado y que Él no admite dioses ajenos delante de Él es un Dios celoso pero esta visita a Atenas pronto demostró que tal mandamiento era quebrantado a plena luz del día al punto que Pablo se indignó lo que vio ahí le provocó a no quedarse quieto Pablo sabía que Él no estaba ahí de turista Él no estaba ahí para conocer las joyas arquitectónicas que estaban en Atenas no, no hay que verlo con una mente abierta esto es el ingenio humano esto es la grandeza de lo que el hombre puede hacer si, si está dedicado a Ares a Atenas no esta no fue la actitud de Pablo idólatras no conocen al Dios vivo y verdadero no me puedo quedar callado ustedes deben escuchar quien es el Dios único que vive y reina Él no podía quedarse callado escuchando a los hombres hablando de sus filosofías como la gran cosa envanecidos en su conocimiento como hemos visto entonces de manera particular se nos han señalado cuatro grupos de personas a los cuales Pablo buscó ganar y alcanzar con el Evangelio en primer lugar tenemos a los judíos lo cual siempre fue su costumbre donde quiera que él iba y hubiera una sinagoga que iba a ser él les iba a mostrar por medio de las escrituras que el Mesías ya había venido que Jesús era aquel quien cumplía todo lo que Dios anunció de antemano por sus profetas aquellos que si contaban con la revelación escrita pero no obstante si nosotros también tenemos presente quienes eran los judíos tenemos que recordar que aún dentro del judaísmo habían varios grupos los más representativos que tenemos en el Nuevo Testamento los fariseos y los saduceos y como aún entre ellos también había grandes diferencias estaban los saduceos que negaban la resurrección de los muertos teníamos los fariseos claramente buscando una salvación por obras y una justicia externa y todos ellos rechazaron a Jesús tanto en su ministerio terrenal como cuando también este fue predicado luego por los apóstoles pero Pablo siempre buscó apelar a los de su nación para que se arrepintieran y reconocieran que Jesús era el Señor y esto por medio de exponer las escrituras tenemos en segundo lugar los piadosos vemos que estos judíos también en medio de esa ciudad idólatra y pagana lograron atraer algunos para que fueran persuadidos acerca de la verdad de que sólo había un único Dios y ahí estaban los piadosos pero Pablo tenía bien claro que aún estos gentiles que podían venir de un contexto pagano necesitaban también arrepentirse de sus pecados y no solamente reconocer que sólo había un único Dios sino que la salvación que este Dios provee no era por medio de los ritos externos que los judíos querían imponer sobre ellos como la circuncisión sino por descansar plenamente en la obra de aquel Mesías que ya vino que murió en la cruz y que por el sacrificio de este Jesús tenemos el perdón de todos nuestros pecados pero para algunos el judaísmo no era suficiente ¿por qué? porque ellos estaban acostumbrados a que a muchos de estos cultos impusieran requisitos ritos para ser aceptados incluso había algunos como era un politeísmo tan abierto usted podía pertenecer a varios grupos a la vez usted podía pertenecer a Serapis y también podía ser del culto oficial romano del sol invicto no había ningún problema usted podía cumplir ¿qué es lo que me piden aquí? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿tengo que sacrificar a un animal? ¿tengo que dejar que me echen sangre? ¿qué es lo que yo lo hago? y que así forma parte de ustedes aunque algunos estuvieran convencidos de que esos dioses que hablaban fueran verdaderos ellos no tenían ningún problema en pertenecer a cuantos grupos pudieran y entonces tocaban con una pared cuando el judaísmo decía no si usted quiere ser de nosotros es solamente de nosotros en tercer lugar se nos menciona a los estoicos ¿verdad? dice el versículo 18 y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él esos son los que se nos mencionan por nombre ¿verdad? en el versículo 17 dice que en la plaza él también discutía con todos los que concurrían por lo cual podemos estar seguros de que hubo muchos más tipos de personas los cínicos y demás pero esos son los que se nos mencionan por nombre ¿quiénes fueron estos estoicos? bueno este grupo que aparece aquí juntamente con los epicúreos los únicos mencionados por nombre eran llamados eran llamados así por causa del pórtico que ellos visitaban que tenía un nombre como estoy y otra porción y ahí empieza a surgir ese nombre de los estoicos ellos eran realmente discípulos de un hombre llamado Zenón también ustedes verán que Pablo hará referencia a ellos en la carta a los colosenses ¿quiénes eran los estoicos? eran aquellos que sostenían el ideal humano o que el ideal humano era la realización por medio de una indiferencia al placer y al dolor así era como el hombre alcanzaba su máxima realización para ellos todo estaba predestinado los estoicos no negaban la existencia de un dios o de dioses lo que pasa era que ellos tenían una visión fatalista de la vida estos dioses quienes quieran que sean ellos ya han determinado todo yo no puedo cambiarlo entonces yo voy a vivir resignado a lo que sea mi porción que me ha tocado vivir y la manera de vivirla de la mejor manera es me voy a negar todo placer y me voy a ser indiferente a todo dolor así era como vivían ellos era vivir por encima de las emociones por vivir vidas sencillas austeras disfrutando la menor cantidad de placeres posible y al día de hoy esta palabra se sigue usando la palabra estoico dando a entender una persona que lleva ese estilo de vida austero y ascético y que de negación de muchas cosas y cuanto más usted se niegue mucho mejor el cuarto grupo los epicúreos eran todo lo contrario si tenemos a los estoicos que decían lo mejor del hombre es cuando vive una vida negándose los placeres y también siendo indiferente al dolor los epicúreos decían nosotros tenemos que vivir sin temor a la muerte porque todo se acaba con la muerte se destruye el cuerpo y se destruye el alma entonces lo mejor de esta vida es disfrutando cada placer posible sobreponiéndonos a todo dolor dos escuelas de pensamiento bien distintas los epicúreos vivían vidas indulgentes y buscando los placeres más raros que el mundo tenía que ofrecer y también en español al día de hoy la palabra no la puede encontrar siendo utilizada un epicúreo aquel que un plato de comida nuevo aquel que yo no he probado ¿por qué? porque el ideal está en lo nuevo en el placer como no hay que temer a la muerte pues total todo destruido al final su meta era la felicidad terrenal un polo opuesto con el estoicismo pero no obstante como vivíamos en Atenas ellos podían sostener sus conversaciones aunque tenían puntos de vista contrarios que tolerantes diría uno cada uno de estos grupos tanto estoicos como epicúreos tienen sus orígenes 300 años atrás no eran para nada nuevos ya para cuando Pablo llegó donde ellos tenían años siglos de existencia pero así como tenían sus puntos divergentes realmente tenían algunos puntos en común como que al final de cuentas igual eran sistemas filosóficos humanos materialistas pero sobre todo compartían esto ambos grupos eran escépticos escépticos es decir no a ellos les costaba creer que el ser humano tuviera la capacidad de llegar a conocer la verdad última tanto estoicos como epicúreos el ser humano no puede conocer si hay una verdad última y definitiva el ser humano no la puede conocer eso compartían ellos en lo demás no tenían acuerdo pero ellos decían si hay alguna verdad no la podemos conocer y por supuesto aquí con el fin de oponerse al cristianismo pues hicieron mancuerna hicieron equipo un frente unido para preguntarle a este palabrero que es esto que usted viene predicando en medio de nosotros leamos de nuevo el versículo 18 algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos ya sabemos quienes son ellos disputaban con él y unos decían que querrá decir este palabrero y otros decían parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección la idolatría del corazón humano es tal que el ser humano no se cansa de tener dioses y de servir a varios a la vez y aunque ellos mostraron como un desdén inicial porque trataron a Pablo de un palabrero literalmente la palabra lo que quiere decir es como un recoge semilla o uno como que como si fuera un ave que está picoteando semillas de un lado a otro como las aves que se comieron las semillas que cayeron junto al camino en la parábola del sembrador le dicen a Pablo así un pica semilla un roba semilla ¿quién es este roba semilla? metafóricamente lo que querían dar a entender es que Pablo no estaba como hilando ideas coherentes ¿qué es lo que esta persona quiere con nosotros? parece que está agarrando un poco de aquí un poco de allá a ver si se gana la atención de nosotros por eso vemos esa traducción como este palabrero ¿qué es lo que tanto dice? a ver si le prestamos atención y estaban algunos tan confundidos que ustedes ven que el versículo nos dice que él hablaba de dioses pero Pablo no iba a hablar de dioses en plural Pablo solo iba a hablar de un dios único y verdadero algunos creen que algunos de sus hombres confundieron la resurrección que Pablo mencionaba con otro dios ahorita no estoy seguro si esta era la palabra exacta pero digamos que la palabra resurrección ellos la confundieron como con el nombre de un dios digamos Anastasia no recuerdo si por ahí va el término griego entonces como que le estaba hablando de Jesús y su compañera resurrección que quienes son estos dioses que nos hablan ni siquiera estaban entendiendo algunos de que Pablo estaba predicando que Jesús había resucitado y tomaron la resurrección como el nombre de otro dios así de envanecidos y ciegos estaban ahora ¿qué implicaciones tiene para nosotros esto? ya que no vivimos en días de una ciudad de Atenas donde recorramos y veamos templos dedicados a tantos dioses falsos ¿sigue siendo verdad que la idolatría de nuestros días es rampante y abierta como la descrita en Atenas? ¿que vivimos entregados a los ídolos que hemos fabricado? la respuesta es sí tales son nuestros días ya no será ya no será Atenea ya no será Zeus pero hemos hecho del sexo del dinero del entretenimiento de la belleza nuestros dioses tenemos un culto al cuerpo a la comida a la fama si antes se ofrecía un animal a estos dioses del Olimpo hoy lo que ofrecemos es nuestro dinero a aquello que nos domina trabajamos más para poder gastar más para tener más de aquello o de lo otro no sólo nuestro dinero sino también nuestro tiempo podemos pasar horas frente a una pantalla o en cierto lugar ofrecemos nuestros pensamientos entregamos nuestro ser y nuestras fuerzas a aquello que nos domina soñamos despiertos con estos dioses que nos hemos fabricado y el falso placer y satisfacción que ellos nos darán nos gusta tanto que no los vemos como un ídolo como un ídolo abominable que quita el lugar que sólo pertenece a Jehová en nuestros días tampoco daremos nuestros hijos o las vírgenes en honor a estos dioses pero de la misma manera con nuestra conducta como esposos o padres no frenamos tampoco la idolatría del corazón de nuestros seres más cercanos y más bien como alentamos en ocasiones a esos dioses como si el fin de la vida fuera a alcanzar todo lo que uno se ha propuesto y hacer siempre lo que uno ha soñado vemos la idolatría en nuestros días cuando aparece alguien que maneja todos los datos y números de un equipo deportivo o todas las excentricidades de cierto artista o que recita de memoria las letras de varias canciones o puede explicar con lujo de detalles lo que sucede en cada capítulo de cada temporada de sus series favoritas y sin embargo ellos son aficionados o fans pero la biblia le llama idolatría y la idolatría nos llega a la verdad de Dios estamos absortos en nuestro falso culto y servicio a los dioses falsos que el evangelio es una cosa extraña para la mente natural del hombre mientras estamos ceñidos en consumir más y más en centrarnos más en mí y en lo que yo quiero viene el evangelio y proclama a uno que se dio voluntariamente por salvar a su pueblo y nos parece cosa extraña y al igual que estos estoicos y epicurios y demás filósofos y religiosos de Atenas estos dioses no nos bastan y deseamos algo nuevo yo he dado una lista extensa y vean que muchas de esas cosas podrían tener un uso adecuado en un contexto distinto pero es de nuevo la tendencia de nuestro corazón humano a ser ídolos de los buenos regalos de Dios también y no satisfechos con ellos buscamos más como también en Atenas usted buscaba más y más y más ¿quién tiene algo nuevo? porque ya eso ya no me es suficiente ¿quién tiene un nuevo Dios que predicarme? y así no importa si ya he escuchado todo lo que un artista ha producido estoy deseando que salga el nuevo álbum para otros aunque tengan ropa que vestir cada semana debo ir a las tiendas a ver si hay algo nuevo porque simplemente necesito estrenar otros no están satisfechos si tienen un teléfono que salió al mercado hace tres meses necesitan el nuevo que va a salir en un par de semanas y si tengo que hacer desde una fila desde la noche anterior no importa pues lo quiero lo más pronto posible no puedo esperar ni un día para comprarlo con toda calma ¿cuál es tu ídolo? ¿cuál es tu Dios? ¿a qué está sirviendo? ¿qué consume tu mente? los ojos no se cansan de ver y muchos también después de prometerse a sí mismos que esa sería la última imagen o video inmoral que verían o que esa sería la última relación ilícita vuelven por más de esta manera muchos son atraídos o inquietados a veces al cristianismo porque ¿qué es lo que ofrece el cristianismo? ya lo he probado casi todo en esta vida y cuando lamentablemente lo que se presenta como cristianismo es aquella versión que da a Jesús como un aditamento para la vida pues algunos quizás se puedan interesar como los que estaban aquí este Jesús puede cumplir mis deseos egoístas puede cumplir lo que yo bueno si es así me llama la atención cuénteme más y muchos cuando se han acercado al cristianismo simplemente con el fin de satisfacer sus deseos ¿qué es lo que tengo que hacer? dar una ofrenda para que entonces me sea multiplicado entonces creen que han hallado la verdadera religión y simplemente siguen sirviendo a su codicia y a su vanidad ¿cómo respondió Pablo a este panorama? bueno Pablo respondió básicamente de dos maneras él resistió la idolatría de este lugar y él predicó en primer lugar Pablo resistió esta idolatría él no se conformó a la cultura de sus días él no vio en esto como bueno esto lo aceptable en estos días esta es la norma de la sociedad él se indignó su espíritu estaba enardecido por ver a las personas entregadas por completo a lo que no es Dios este versículo no debe ser ignorado por aquellos que buscan alcanzar a los perdidos amoldándose al mundo Pablo no se amoldó al mundo él estaba conmovido por lo que estaba ocurriendo ahí y en ninguna manera llegó a los epicúreos a los estoicos diciendo epicúreos ustedes les gusta hablar cosas nuevas ustedes también estoicos cuenten conmigo para llegar juntos a un acuerdo tengamos un coloquio tengamos una charla amistosa para ver cuáles puntos podemos tener en común y a partir de ahí montar una base y un diálogo en el cual podamos sacar lo mejor de los tres y quizás así llegamos a la religión verdadera y definitiva ¿no les suena atractivo? fue esa la manera que Pablo los abordó no, Pablo llegó con el mensaje directamente del evangelio él resistió la idolatría de este lugar sí, Pablo inició señalando en el aerópago ese altar del Dios no conocido pero en esas palabras cuando él les dice en el versículo 22 varones atenienses en todo observo que soy muy religioso porque pasando y mirando y mirando vuestros santuarios allí también en este altar no los están alabando por ello él les está mostrando la realidad en la que están inmersos y claro que no podemos negar que el hombre es un ser religioso aunque no lo quieran admitir no, pero Pablo no inicia con una palmadita en la espalda diciendo que bueno que ustedes son hombres religiosos no, eso es lo que yo he notado y sepan algo ustedes no están adorando al Dios vivo y verdadero necesitan conocerlo lo resistió y son tantos los dioses que ustedes adoran atenienses y tanto el temor que tienen por dejar alguno fuera que hasta edificaron un altar a un Dios no conocido pero él nunca los felicitó él les hace ver que el Dios verdadero no puede ser servido con manos humanas debemos mantenernos firmes hermanos el mundo desea que todo se reduzca a que todos adoramos al mismo Dios musulmanes son el mismo Dios judíos el mismo Dios cristianos es el mismo Dios en última instancia y bueno y otros pueblos en última instancia todos adoran al mismo Dios no es así no se trata de que aprendamos a dejar las diferencias y a convivir juntos no solo uno es Dios y todo lo demás no es Dios otros creen que el camino adecuado para evangelizar es evitar toda confrontación y de nuevo piensan que esta introducción de Pablo diciéndoles varones atenienses que observo que son muy religiosos y citando a sus poetas fue una manera de ganárselos no Pablo de nuevo los está confrontando ignoran el contexto de este pasaje como es que Pablo va a finalizar este sermón como vamos a ver está diciendo que Dios manda a todo hombre que se arrepienta porque viene el día del juicio Pablo no rehuyó a anunciar que vendría el día final en que este Dios vendría para juzgar y ese es el juicio que muchos temen exponer en los púlpitos hoy día por temor a que las personas se oyenten es que eso ya las personas no les gusta entonces no lo prediquemos pero esa fue la nota presente en cada sermón de Pablo que Jesús era aquel varón designado para el juicio a este fue quien Dios designó otros en cambio todavía afirman que el cristianismo no puede tener éxito o perdón que el cristianismo para tener éxito no debe cambiar la cultura de los países y de las tribus donde llegan el misionero debe llegar a observar dirán ellos y estudiar las costumbres y creencias y llegar a ser como uno de ellos pero cristiano sin cambiar su forma de ser no, lo que es pecado es pecado independientemente donde usted esté en el tiempo que esté porque simplemente Dios ha dicho eso es independiente de la cultura en la que nos encontremos es un engaño del enemigo que quiere que se damos y poner al cristianismo la religión verdadera al mismo nivel de toda otra opinión que a cualquiera se le ocurra ah, eso es lo que usted dice bueno, sí pero usted tiene su opinión no, no es una opinión es lo que Dios ha dicho ciertamente Pablo por la educación que tuvo conocía bien la historia de estos estoicos y de estos epicúreos y de sus poetas y de sus filósofos pero Pablo no citó autores contemporáneos esas citas que Pablo ha dicho en el versículo 28 porque en él vivimos y nos movemos y porque el linaje suyo somos son atribuidas en un caso a Epi esto me está costando siempre Epi Epimenides y Arato en el caso de uno un hombre que vivió 600 años antes de Cristo y el otro 300 años antes no, Pablo no estaba buscando ser relevante aquí les vengo con la última nota de la cultura recuerdan lo que dijo no, posiblemente ni recordaban ¿por qué? porque se habían ido a toda idolatría y toda idea nueva Epimenides y Arato dijeron frases que por la gracia común de Dios eran verdad y Pablo solamente las usa como ejemplo para decirles lo que yo les estoy diciendo hombres suyos que les antecedieron ya lo han dicho y ustedes lo han dejado atrás no, él no lo dijo para parecer relevante ni ser condescendiente con la cosmovisión de ellos de nuevo Pablo resistió toda esta idolatría y en ningún momento estaba validando todo ese sistema pagano y toda su cosmovisión lo que Pablo hizo fue resistir y predicar predicó el Evangelio dice el versículo 17 una vez más que discutía en la sinagoga con los judíos discutía y el versículo 18 nos deja ver que lo que él estaba discutiendo era el Evangelio de Jesús y de la resurrección el Evangelio de Jesús y la resurrección esta palabra discutir ya la estudiamos es la que está al inicio del capítulo 17 también en el versículo 3 perdón versículo 2 cuando dice discutió y discutió con ellos al final es la misma es aquella palabra utilizada para exponer de tal manera para llegar a una conclusión lo que yo les estoy diciendo el fin de todo lo dicho es este este es Jesús y es un Jesús resucitado Pablo eso era lo que estaba predicando este es el Mesías tan anhelado ustedes hermanos míos judíos y piadosos y ustedes paganos tienen que saber que hay un Jesús que ha resucitado ese era el mensaje como iglesia nosotros no nos conformamos a los valores y a los estándares de la cultura imperante sino que por medio de la predicación comunicamos la ley de Dios que se opone a los designios de la carne confrontamos a las personas con sus pecados y respondemos a las objeciones haciendo uso de la palabra de verdad que el Señor nos mantenga a nosotros firmes en hacer lo que Él nos ha pedido pues vivimos en días donde muchas iglesias han comprado la mentira que es más efectivo tener presentaciones artísticas obras de teatro títeres películas conciertos y muchas cosas más no sólo como auxiliares a la predicación lo cual ya es un error como si la palabra de Dios necesitara de nuestra ayuda para ser efectiva sino como un reemplazo por completo del púlpito Pablo predicó y predicó con la verdad incluso sabiendo que muchas de sus afirmaciones iban a ofender a los que le escuchaban que los epicúreos pensaban que todo terminaba con la muerte no hay una resurrección no lo voy a mencionar para no ofenderles no lo voy a mencionar lo voy a decir porque es parte de la verdad y tienen que escucharlo su meta no era agradar a la audiencia sino ser fiel al mensaje que se le encomendó hagamos nosotros lo mismo pues esa es nuestra tarea como testigos de Cristo para finalizar nada hay nuevo debajo del sol sigue habiendo estoicos y epicúreos en nuestros días aunque las personas ni sepan quien fue Zenón ni quien fue Epicuro unos siguen creyendo que por sus circunstancias deben ser aceptados por Dios que han vivido una vida correcta moralmente que se han guardado de excesos en la vida se han guardado de vicios que han sufrido los dolores con una actitud heroica y que tampoco han sido desmedidos con los placeres de esta vida y que cuando les ha venido alguna aflicción algunos incluso se expresarán esta es la cruz que me ha tocado llevar en esta vida este cáncer este matrimonio esta es la cruz que he cargado yo sé que en el día final Dios me va a aceptar porque nada ha hecho malo delante de Él su confianza está en sus obras y no en Cristo y que decir de los epicurios muchos viven entregados al placer hedonistas modernos que no tienen freno y que se han convencido a sí mismos que todo acaba con la muerte no es como muchos se expresan entonces que todo acaba ya el día que usted muere ya ya descansa en paz todo acabó y por tanto están dispuestos a disfrutar de todo lo que puedan según al Dios al que sirven su proverbio de vida es comamos y bebamos porque mañana moriremos nosotros como iglesia del Señor tenemos un solo tema y una única estrategia invariable con los años invariable con la cultura invariable a las personas a que nos tengamos que dirigir es el mensaje relevante y actualizado como siempre del evangelio usted es un pecador y la ira de Dios está sobre usted pero Dios es amplio en perdonar que si usted acude a el arrepentido le perdona y le salva de sus pecados y de los ídolos de su corazón hoy nosotros seguimos profesando lo que el salmo dice que cantábamos avergüénsense todos los que sirven a las imágenes de talla y los que se glorían a los ídolos póstrense a él todos los dioses Jehová reina él es muy exaltado sobre todos los dioses este Dios guarda los suyos luz está sembrada para el justo y alegría para el recto de corazón hermanos seamos firmes y no nos disculpemos por tener convicciones vivimos en días que se mira de reojos y alguien está seguro de lo que cree porque parece que hay que dudar de todo pero nosotros podemos tener seguridad en cuanto a lo que la Biblia afirma hay un Dios verdadero hay un Jesús que murió y resucitó y este Jesús salva y yo lo puedo afirmar con convicción no me importa que el mundo se ofenda no es arrogancia ni vanidad afirmar que si hay un solo camino una sola verdad y uno solo que da la vida nuestro Señor Jesucristo el que venció la muerte con poder nos acusarán de palabreros algunos se aburrirán porque lo que le estamos diciendo no es nuevo ah ya lo he escuchado que Jesús murió en la cruz ya lo he escuchado pero la verdad de Dios permanece para siempre y en el día final todas rodillas se doblará y reconocerá que no son Dioses los que se hicieron con manos humanas o los que fabricamos con nuestro corazón sino que solo uno es Dios aquel que es uno y tres el Dios vivo y verdadero que envió al Hijo Jesucristo para habitar entre nosotros y que murió en la cruz y resucitó con poder ese día final vendrá vendrá el día del juicio y ese día quien te amparará tus dioses falsos tu dinero tu codicia tus obras o te amparará el Hijo resucitado quien es nuestra justicia y santidad para todo aquel que se refugia en él oremos Padre yo te alabo tu misericordia para con nosotros eso éramos nosotros entregados a los ídolos de nuestro corazón tú llegaste con la luz del Evangelio y mostraste la vanidad de todos estos dioses y de la vanidad de ser vibles y cambiaste nuestro corazón por uno que te adora a ti reconocemos aún que es una lucha férrea en este mundo que presenta cada día un amplio repertorio para servir a cuanto deseo de los ojos y de la carne uno pueda tener pero nos amparamos a tu verdad que Cristo vino a libertar del pecado y que por tanto podemos ser libres de todo ídolo de nuestro corazón y llevar todo ídolo y todo pensamiento cautivo al señorío de Jesús que seamos valientes en predicar también esta verdad firmes pero con amor sabiendo que eso éramos nosotros antes de que tú nos salvaras pero este mundo necesita seguir escuchando la verdad que la iglesia aquí en los lagos sea fiel a ti y que nuestro ser sea conmovido por la idolatría de estos días pero entonces actuemos consecuentemente predicando el evangelio para que muchos sean salvos como tú nos salvaste a nosotros eso lo pido orando en el nombre de este Jesús resucitado amén